Papel Guarda los suspiros de corazones rotos Y todas las miradas de los hombres que se sienten solos Dejas que la luna por la noche te toque un poco Con la lucecita que ilumina los sueños locos Y todas las miradas de los hombres que se sienten solos Dejas que la luna por la noche te toque un poco Con la lucecita que ilumina los sueños locos Guarda los suspiros de corazones rotos Y todas las miradas de los hombres que se sienten solos Dejas que la luna por la noche te toque un poco Con la lucecita que ilumina los sueños locos 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 ¡Gracias! Hay pistolas que descargadas se me disparan Todos los relojes me separan Y no me encuentro ya ni en la cama Amapolas son los suspiros de tus escamas Que son los tiros que dan No suenan al alma Si quieres verme estoy en la rama Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo ¡Cariño! Tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino allejo A fe ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Porco ya hay olas En este mar que tú ves en calma Tú eres el pez que muerde mi cola Yo soy un pájaro y tú la ramas Estamos a solas Tartartartartartartamudeo y no son trolas Yo nunca miento por la mañana Anda tal loro a última hora Yo no soy malo Aunque me esconda entre la maleza A veces voy un poco del palo Tú eres mi puzle, yo soy un pieza Pero tu cuerpo es un escándalo Hay un demonio que siempre me dice Pruébalo Y un angelito que me dice quieto y reza A que le hago caso de los dos Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño Tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Me capacita No vayamos a perder La cabeza Porque esta es nuestra primera cita Y yo ya llevo unas diez cervezas Me quitas O me incito yo con naturaleza Niña lo que se da no se quita Y lo que te quitas Ahí se queda morena Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño Tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Fíjate un objetivo Búscame un adjetivo Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño Tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo Y no me encuentro ni en el espejo El camina despacito que las prisas no son buenas Y en su brazo dobladita con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle donde los chavales juegan Y él también quiso ser niño pero le pilló la guerra Soldadito marinero conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta Los mares se olvidará su sirena La verdad no fue difícil cuando conocí a Mariela Que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas Hay que ver qué puntería no te arrimas a una buena Soldadito marinero conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena Y escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta Con un lindo trenfriar Gracias por ver el video.